Hey chicos que tal como estan bienvenidos y gracias por estar aquí con nosotros un saludo y un abrazo enorme Quiero que se encuentren chicos, pues en esta ocasión ya tenemos el pase terminado Se acuerdan de que en la madrugada del día de hoy estuvimos este terminando y pues la frustración tuvo lugar En este directo que estuvimos haciendo, este 5 horas, 5 horas de directo estuvimos chicos Osea 5 horas y media, 5 horas, 5 horas este con 40 minutos pero estuvimos Y pues bueno, así que pues el pase de operación que nos está tocando esta vez es diferente Tenemos aquí un pase de operaciones, este, vamos a verlo, veámoslo Vamos a considerar este pase que está teniendo pues un arma que realmente está haciendo relevancia también en el juego Ya que muchos lo están ocupando y está muy bien, ya estoy viendo ahí que este piloto legendario hay Y que un robot también, ay chicos, fíjense, creo que es un, si es un robot bro Wow, vamos a ver este pase de operaciones para los amantes de, de Behemoth O Behemoth, Behemoth, bueno, no importa Le vamos a dar, tenemos aquí en primer lugar Avalanche Le están dando un Avalanche, piloto legendario Andrew, que iba a Sock Tenemos también aquí a Behemoth Módulos Tenemos también la pintura de Hawk Otra pintura pero es desde Phantom Pilas de energía Esta pintura legendaria que es para, para Ares Tenemos 450 de platino 1900 llaves, tenemos 2700 puntos de oro también, barras de oro Tenemos 27 millones de plata El Jäger Cavalier, tenemos también la pintura de Jäger Y otra Avalanche Son en total dos Avalanche Un Bigmon Un Andrew Kasov Vamos a ver este, donde se encuentran estos lugares Veamos, la primera Avalanche como siempre la ponen en primer lugar, ¿no? Aquí la tenemos en el primer nivel De ahí ya debe ser hasta el nivel 39 me parece, ¿no? Esperemos que sí Necesitamos ese Bigmon Brother 29 el, el este Nuestro amigo Andrew Andrei Andrei Dice, incrementa la velocidad de movimiento de Bigmon Un 20% en el módulo móvil En modo móvil Activa el sistema de defensa Y tiene 50 puntos de defensa más En el modo estacionario Cuando se activan las dos armas Las otras dos armas Porque son cuatro Pues ya activa un 50 50 más de, este De defensa Tenemos aquí la plata, baterías Barras de oro Tenemos también Bigmon Lo tenemos en nivel 37, el mono O sea, no está a un nivel que no se puede alcanzar Y este bot está siendo la hostia, bro Aquí lo tienen Este es el nuevo pase de operaciones En el cual están dando ya este robot La verdad Sinceramente Es una muy buena alternativa Para tenerlo Para las personas que realmente tienen Este, en cuenta Que armas son dedicadas para él Ustedes ponganme en la caja de comentarios Chicos Que armas tienen para este robot Yo posiblemente le pondría Gauss Tengo Solid Gauss Y dos Gauss que tengo ahí Le pondría Full Gauss Si, así que no sé ustedes Eh, las Gauss Yo, por mi parte Se las estaría yo implementando Ustedes comenten Que armas le pondrían a este robot Y pues ahí tienen El piloto legendario Barras de oro Y pues está muy bien El pase de operaciones Que está dando, eh Disculpen chicos La cara Estamos desvelados Por lo mismo De que estuvimos haciendo El directo en la madrugada Dormimos cerca de las 2 de la mañana 2 y media de la mañana Terminamos Y este Y tardó 5 horas Si no saben el directo Les dejo aquí Este, la pestaña Para que ustedes lo vean Por si les interesa Ahí está el directo No manches Estuvo increíble El directo Aparte de lluvia Esta si fue lluvia Fue una granizada De donaciones Que hubo Por parte de nuestro Este De nuestro amigo Este Se me va la onda Se me va la onda De nuestro amigo Y este Y miembro del canal Alexis Alexis Disculpen La luz Me está molestando mucho Este Parece que estoy pedo Pero no estoy pedo Chicos No, no, no Es desvelo La verdad Si no me siento Nada bien Bueno chicos Espero les haya gustado Este pequeño video Yo la verdad Recomiendo muchísimo El paso de operación Para los que quieran Tener este Este robot Estas armas También estas dos armas Que se las pudiesen poner A un Aumim A un Hulk Pues la verdad Van bien Estas también Avalanche Han estado Surgiendo muy Muy bien Y este Y bueno Armamento Además No está nada mal En nuestro hangar Así que bueno chicos Espero les haya gustado Este pequeño video Que hice para ustedes Yo me despido No sin antes de decirle Cuídense mucho Nos vemos en un siguiente video O siguiente directo Que vayamos a hacer Un saludo Nos vemos Hasta la próxima Adiós Subtitulado por Jnkoil Subtitulado por Jnkoil